El Reventón Nightclub de Vancouver presenta Este viernes 14 de septiembre Los morros del norte Cuando me muera Los morros del norte Dos botellas de besa Este viernes 14 de septiembre Las tomas gratis hasta las 11 de la noche Y el Reventón sigue el sábado 15 de septiembre Y se presenta La Sonora Tropicana Las gratis hasta las 11 de la noche El Reventón Nightclub de Vancouver La Sonora Tropicana